La máxima autoridad del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que el país aún vive una etapa crítica en medio de la crisis de la COVID-19. Comparó esta pandemia con una tormenta perfecta, pues según él, el virus es espectacularmente contagioso, sumamente fácil de propagar y además la cantidad de personas que no presentan síntomas hace mucho más complejo que se pueda controlar. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 3 millones 100 mil casos confirmados. de coronavirus y más de 133 mil personas que han fallecido por la enfermedad. En otras informaciones, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que la Fiscalía de Nueva York tenga acceso a investigar pasadas declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Ante esto, la Casa Blanca señaló que el mandatario considera que aún goza de inmunidad absoluta, y esto debido a su cargo como presidente del país. Y finalmente, el presidente Donald Trump firmó un decreto que fomenta la prosperidad en la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, bajo el nombre Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, esta iniciativa promueve la elección de escuelas, la escogencia de nuevas opciones de carreras y además la creación de oportunidades económicas para pequeños negocios pertenecientes a minorías. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaytero, de La Voz de América. ¡Gracias!